Soy Fernando Díaz Ulla Nueva, hoy es 2 de enero de 2018 y esto es La Contracrónica. Fue la última gran noticia del año 2017. Nos despedimos con ella o con ellas porque fueron varias noticias seguidas a lo largo del último fin de semana. El sábado en concreto se produjeron violentos disturbios en Irán cuando coincidieron dos manifestaciones, una a favor del gobierno de Hassan Rouhani y la otra en contra de ese gobierno. El sábado era ya el quinto día de protestas, no había sido el primero, llevaban toda la semana protestando en Irán, protestas populares que en principio tenían un contenido social o de tipo económico, el desempleo, las pocas expectativas, etc. Irán atraviesa una crisis económica más o menos profunda desde hace un par de años, pero que pronto se convirtieron en manifestaciones con contenido político, con muy alto contenido político, como no habíamos visto hasta la fecha en la República Islámica de Irán. El domingo y el lunes, es decir, ayer y anteayer, la situación empeoró bastante y se han contabilizado ya, menos hasta la fecha, 12 muertos, 10 civiles y dos policías. A Rouhani parece que se le ha acabado la paciencia y de entrada ha restringido, aparte de sacar a la policía a la calle, ha restringido el acceso a las redes sociales, cosa que sucede en Oriente Medio cada vez que hay protestas populares. Vamos, que no es la primera vez en países vecinos, especialmente durante la primavera árabe ya lo vimos, en países como Egipto o en la propia Turquía, que es vecina a Irán, no las redes sociales, pero bueno, sí, también las redes sociales, Twitter estuvo prohibido y hay otro tipo de páginas web prohibidas. Pues bien, en esto estábamos cuando en Estados Unidos Donald Trump se metió en el asunto y tomó partido. Lo hizo además a toda velocidad afirmando que es el momento de un cambio en Irán. La pregunta que muchos se hacen es si es efectivamente un momento de un cambio o son las protestas del año 2009 reeditadas. Es una cosa curiosa, pero Irán, que tanto relieve ha adquirido en el plano internacional a lo largo de los últimos meses, muchísimo, en los últimos dos años y sobre todo a lo largo del último año de 2017, a causa de la guerra en Siria, obviamente, pero también de la guerra en Yemen, pues ha terminado abriéndose por dentro y abriéndose en canal por dentro, que yo le iba a decir a lo largo de los últimos semestres de 2017. Aquí, por lo menos en la contracrónica, se ha hablado mucho de Irán. Yo he hablado mucho de Irán. He tratado temas diversos, especialmente todos los relacionados con la guerra en Siria y con el equilibrio de poder en Oriente Medio. Irán, como potencia que es, pues estaba ya tomando partido y está, de hecho, tomando partido, especialmente en estos dos conflictos localizados en Siria y en el sur de la península arábiga, la República de Yemen. Pues cuando todos pensábamos que Irán iba todo viento en popa, resulta que no, que se nos abre por dentro y para esto no hace falta que nos lo cuenten. No hay más que ver los vídeos de las protestas que a lo largo de los últimos días se han ido distribuyendo por internet. Yo les estuve echando un vistazo todavía el año pasado, 2017, el fin de semana, y me quedé fascinado. Ahora, esto es lo bueno, no necesitas que Reuters ni que AP te pongan un enlace, porque ya te ponen el enlace los que están en la manifestación a través de sus teléfonos móviles. Y la verdad es que llamaba la atención, no tanto la violencia en sí, que en estos países de Oriente Medio las manifestaciones suelen ser muy violentas, son países llenos de jóvenes. Eso en Europa nos choca porque, bueno, a lo nuestro son países de viejos y las manifestaciones hay pocos jóvenes y los pocos, además, no suelen ser violentos. Por lo general, bueno, tampoco pueden serlo mucho porque son poquitos, pero allí son países extraordinariamente jóvenes y cualquier cosa, sabéis, la testosterona de la juventud, cualquier cosa deviene en batalla campal. Pues esto no solo por eso, sino por el tipo de eslóganes y el tipo de lemas que estaban utilizando en las manifestaciones, que yo desde luego, y sigo la información de Oriente Medio, de Irán concretamente, y la historia contemporánea de Irán, y yo no había visto, nunca, ni leído en historia, ni seguido como periodista, pedir directamente la muerte para el presidente o que se acabe de una vez la República de Irán, es decir, la República Islámica de Irán. Por lo demás, pues se veían manifestantes atacando e incendiando edificios públicos, centros religiosos, bancos, cuarteles de la milicia islámica, bueno, amende, por supuesto, por descontadísimo, vehículos policiales y enfrentamientos a cara de perro con la propia policía. Pero esto ya se da por descontado en cualquier tipo de manifestación o protesta popular que se produzca en estos países de Oriente Medio, como os decía. Hasta la fecha, es decir, hasta el día 2 de enero, dos policías han muerto y los otros diez son civiles, son manifestantes. El tema es que, y aquí empezamos ya a abrir un poco más el asunto, a ponerlo sobre la mesa en piezas, las protestas no han empezado en Teherán. El otro día, no sé dónde lo leí, que decían manifestaciones graves en Teherán. No, no, en Teherán se han manifestado, pero ni siquiera empezaron allí, se han manifestado por todo el país. Empezaron en una ciudad que se llama Mashhad, que está en el este del país. Esta es la segunda ciudad de Irán, que debe tener, son tres millones de habitantes, una ciudad mucho más pequeña que Teherán, pero es una ciudad considerablemente grande, una ciudad industrial, que está, no, esto está en el Jorasan. El Jorasan es la comarca o la gran región histórica de Irán que linda con Afganistán, con Afganistán y con la antigua Nueva Soviética, con Turkmenistán. Pues esta ciudad de Mashhad, se llama, está exactamente ahí. Bien, pues desde ahí se ha distribuido a todo el país. Se han extendido a la capital, por supuesto, y a otras ciudades como Com, que es una ciudad donde hay un santuario muy importante para el chiismo, una ciudad religiosa, algo así como sería, no sé, para los cristianos Santiago de Compostela, algo de ese estilo. Bueno, lo primero que podríamos pensar es que esto es algo raro, ¿no? Eso sí asumimos que, bueno, asumimos erróneamente que Irán es una balsa de aceite. Que podríamos llegar a pensarlo, especialmente si no estamos muy informados de ese país o directamente es un país que no nos interesa mucho y tampoco le seguimos, ¿no? No es mi caso, ya digo. Pero se podría llegar a pensar, pero esto que pasa en Irán, ¿cómo es posible? Si en Irán nunca pasa nada, pues en Irán pasan muchas cosas. No es Arabia Saudita, en una palabra, su alter ego, su eterno enemigo en Oriente Medio. Es un país mucho más abierto políticamente. No podemos hablar de una democracia plena o equiparable con las de Occidente, pero desde luego al lado de la teocracia despótica que hay en Arabia Saudí no tiene nada que ver. Es un país muy poblado, mucho más poblado que Arabia Saudí. Tiene son 80 o 82 millones de habitantes, es decir, los mismos que Alemania y con una sociedad urbana muy joven y muy dinámica. De ahí que cuando se vean imágenes de calles de ciudades iraníes, como la propia Teherán, pues entre que están más al norte. Ya no se ve ese aire tan desértico. Y el aspecto de los iraníes van vestidos, bueno, prácticamente como los occidentales, edificios de oficinas, tal. Bueno, no es extremo, es que no es un país árabe, son persas. En 2009 hubo además unas protestas muy sonadas, los que en aquel entonces os informaseis, los más jóvenes no, porque en 2009 erais niños todavía y se me consta que hay mucho oyente juvenil en la contracrónica, universitarios e incluso preuniversitarios. De esto no os podéis acordar, pues fueron hace nueve años ya, estas manifestaciones o casi nueve años. Hubo unas protestas muy serias, masivas, contra Mahmoud Ahmadinejad, que en paz descansa, es decir, que no vuelva por donde solía. Estas protestas fueron a causa de las elecciones que hubo aquel año, en las que Ahmadinejad salió vencedor, pero salió vencedor entre mil dudas. Se le acusaba de haber hecho trampas, en una palabra. Y esto ocasionó que saliese un montón de gente, un millón de personas, una cosa así, saliese a la calle. El asunto este de las manifestaciones en 2009 concluyó cuando el líder supremo, que se llama Ali Hamenei, es el mismo desde el año 1989, es un ayatolá, desde que se murió Khomeini, designó a Ahmadinejad presidente. Se hizo un recuento y tal, y aquí se ha acabado. Donde manda patrón, no manda marinero. Pero eso sí, en lo que llegó Hamenei y puso a Ahmadinejad de presidente, hubo como 70 muertos. Fue una cosa enloquecida. Esto fue, recuerdo, durante el verano de 2009. Os preguntaréis algunos qué es eso del líder supremo, con ese nombre que suena como tan gracioso y tan chistoso, que es que es el líder supremo, parece el líder supremo de una secta. Bueno, ese es el nombre oficial, no sé cómo se dirán farsi, pero es algo así como el jefe del Estado, jefe del Estado de la República Islámica de Irán, que no lo elige el pueblo, no lo eligen los iraníes, sino que lo elige una asamblea, una asamblea de expertos. Esta sí, esta ya es de sufragio popular, ya lo eligen los propios iraníes, pero la asamblea de expertos solo puede ser religiosos. Una asamblea de clérigos, que a su vez, cuando se muere el cargo de líder supremo es vitalicio, hasta la fecha, y han pasado ya 40 años de la revolución, desde el 79, solo ha habido dos líderes supremos, una especie de monarca elegible. Tiene además una serie de atribuciones muy potentes que le confiere la constitución iraní. La cuestión, volviendo sobre el tema este de las protestas, es si las manifestaciones de esta última semana son una segunda edición de las de 2009, que es lo que yo pensé al principio, cuando empecé a ver los primeros teletipos la semana pasada, dije, bueno, ya se ha vuelto a armar en Irán, y nada más leer el titular es lo primero que pensé. Pues no, la verdad es que después de estudiarlo más a fondo durante estos días, la verdad es que no lo son, por muchas razones. La primera de todas es porque Ahmadinejad ya no es presidente, no es presidente desde hace mucho tiempo, desde hace casi cinco años. No es presidente desde el año 2013, él fue reelegido en 2009, pero ya en 2013 llegó otro, que se llama el actual, que se llama Hassan Rouhani, que es un político iraní, un presidente de talante reformista para los cánones de Irán, no para los cánones españoles, ni uruguayos, ni nicaragüenses. Es lo que entienden ahí por un reformista, en una palabra. No estoy diciendo demócrata, ni amigo de los Estados Unidos, ni nada por el estilo, ni que mañana va a aprobar el aborto. No, no, no. Eso es implanteable. No es implanteable en Irán, por supuesto. Las categorías políticas que se manejan en estos países son distintas a las nuestras, y si no lo entendemos así, no entendemos absolutamente nada. Bueno, esa sería la primera, y es que Ahmadinejad ya no está luego, no están quejándose contra él. La segunda, porque no se quejan por un pucherazo, un presunto pucherazo en las elecciones. Elecciones, de hecho, hubo el año pasado en Irán, y las ganó con bastante autoridad el propio Rouhani. Pero es que hay muchas más diferencias. Luego, no se parecen, ya solo con esto no se parecen absolutamente nada, pero hay más diferencias. Las de 2009, que las estuve siguiendo en aquel momento, fueron capitalinas. Empezaron en Teherán, continuaron en Teherán y culminaron en Teherán, a pesar de que hubo protestas en otras ciudades del país, pero fue un movimiento político, contestatario, nacido y criado y desarrollado en la capital. En Teherán, como os comentaba hace un momento, se llegaron a concentrar en aquel entonces como un millón de personas en una manifestación gigantesca. Personas contra el gobierno en aquel entonces de Ahmadinejad. Las actuales, en cambio, provienen de provincias, más de provincias lejanas, porque el Jorasan no es que esté precisamente, sea una provincia muy central, está en una de las esquinas del país. La ciudad esta de Mashhad, de la que os hablaba hace un momento, es una ciudad grande, la segunda, pero deja de ser una ciudad periférica. Bueno, pues ahí nació y luego ha ido repartiéndose por otras provincias. Eso por una y por otro no son masivas. En el mejor de los casos son unos pocos miles, dos, tres, cuatro mil personas lo que se están manifestando en comparación con ese millón o medio millón o setecientos cincuenta mil lo que fuese, es decir, esas manifestaciones masivas que hubo en Teherán, muy masivas en el año 2009. Pero hay más. En 2009 los manifestantes estaban movidos por una idea principal, una idea única, y era denunciar el fraude en las elecciones, que se habían celebrado en junio de aquel año. Simplemente consideraban que se había hecho trampa, que el gobierno había hecho trampa y salieron a la calle, la cosa fue ganando volumen a lo largo de los días, y bien, hasta que se juntó ese millón de personas, más menos del que he hablado antes. Lo que pedían era, básicamente pedían un recuento, el lema de las manifestaciones, Ahmadinejad ha hecho trampa, realmente ha ganado Musabi, y lo que queremos es que se haga un recuento. Nada que no se conozca en otro país. Algo similar a lo que sucedió en México en aquellas elecciones de 2006, con López Obrador y Felipe Caderón, muy similar. La cuestión es que aquí intervino el líder supremo, que es algo que no tienen en México, afortunadamente, tampoco tienen la asamblea de expertos religiosa esta, y lo que hizo la asamblea de expertos y el líder supremo fue encargar un recuento parcial. ¿Qué es eso? Un recuento parcial. Pues tomaron un 10% de los votos, lo recortaron y luego pues extrapolaron eso al total. Vieron que salía más o menos lo mismo y lo dieron por bueno. Y se nombró oficialmente a Ahmadinejad presidente. Ahora la cosa ha sido muy distinta, bastante. Por un lado, carecen de liderazgo, de liderazgo claro. En 2009 sí que lo tenían. Tenían el candidato opositor, que era el José Inmusabi. Este tipo al que decían que le habían robado las elecciones. Y este era el líder natural de aquellas protestas. De hecho, él se volcó con esta historia diciendo que le habían robado la cartera delante de sus narices. Ahora no hay nadie. Y si buscáis no lo encontraréis. Eso por un lado. Por otro, las protestas actuales están siendo esporádicas, como ya digo, en distintas ciudades, de manera muy esporádica, sino excesivamente numerosas, y los objetivos han ido variando conforme han pasado los días. A lo largo de la última semana han ido variando. Esto empezaron, como os decía, en esta ciudad de Mashhad, instigados, y parece mentira, pero así es como empezaron, hace una semana exactamente, instigados por fundamentalistas religiosos. Fundamentalistas religiosos anti-Rouhani, que trataban de aprovechar el descontento que hay en la sociedad iraní por la crisis económica que atraviesa el país desde hace dos años. La bajada de los precios del petróleo del año 2014, un país que exporta mucho petróleo, a pesar de los acuerdos que habían hecho, que les permitieron, les levantaron muchas sanciones, y eso a muchos iraníes les generó mucha ilusión de, bueno, por fin podremos levantar cabeza después de tantos años, pues no se han traducido ni en más empleo, ni en más riqueza, ni en más expectativas. Al final, la renta per cápita del iraní es más baja hoy, en el año 2018, a principios de 2018, de lo que era en 2015. Lo es por una cuenta sencilla, el petróleo, la factura petrolera es más baja hoy, o 2014, justo a principios de 2014. Es bastante más baja hoy que en 2014, y ya se sabe cómo se hace el PIB per cápita. Se toma por todo el PIB y se divide entre los habitantes. Son más habitantes, pero es un país que crece, cuya población crece mucho, y el petróleo, que es luego su principal producto de exportación, lo venden más barato. Y esto ha tenido unas consecuencias económicas que nos podemos imaginar. Pero en cuestión de días así empezó, desempleados, gente frustrada y tal. Pero en cuestión de días se ha ido transformando en otra cosa, una cosa distinta. El motivo económico, la pobreza, la frustración general, se ha transmutado en una motivación política mucho más amplia. Es decir, no hay que poner en duda la gestión económica del gobierno de Rouhani. Este tipo no sabe gobernar y además se pasa el día haciendo, y esto también lo han denunciado dentro de los propios manifestantes, que el gobierno se encarga más de estar en Siria o en Yemen o en la conchinchina, que preocuparse de los problemas de los iraníes, bueno, pues eso se ha convertido en una protesta general, de régimen, digamos. De ahí que este fin de semana se oyesen consignas, que a mí fueron las que me pusieron en alerta, consignas como muerte al dictador, era una de ellas, y la otra abajo la República Islámica. Yo eso nunca lo había leído, por lo menos gente manifestándose en Irán. Lo que pasa es que unos exiliados ireníes en Berlín o en Londres monten una manifestación y digan eso. Bueno, claro, en Londres cualquiera. Vamos a hacerlo en Mashhad o hacerlo en Teherán. Aquí cabría preguntarse si están los reformistas del sistema, como Moussabi, sin ir más lejos, detrás de este giro. Es decir, que ellos vieron que los fundamentalistas islámicos habían ido por aquí, bueno, pues vamos a robarles el aprovecharnos de lo que han armado y ponerlo a jugar a nuestro favor. Yo personalmente no lo creo. Sí, son reformistas, Moussabi es un reformista, pero forma parte del sistema y cree en la República Islámica, Moussabi y todos los reformistas. Además, si vamos a los hechos, lo que nos encontramos es que ninguno de ellos ha apoyado las protestas. De hecho, han ido contra ellas y las han denunciado. Que eso no es, que no están a favor de que se proteste. Cosa que Moussabi sí apoyó a las de 2009. Bueno, entre otras cosas porque se despachaba que él llegase o no llegase al presidente. Luego hay otro elemento que creo que es importante y es que Rouhani acaba de ser reelegido presidente, como os he comentado hace un momentín. Hace solo siete meses, además. Hubo elecciones en el mes de mayo en Irán. Ganó con mucha autoridad. He ido a mirar exactamente los datos, los números con los que ganó. Ganó un 57% frente a un 38%. Es decir, le sacó 20 puntos al otro candidato, que es un tipo llamado Ebrahim Raisi. Bueno, es un tipo de violador. Un tipo de la vieja escuela, ¿no? La línea dura. Rouhani es el reformista oficial de la política del sistema iraní. Luego no nos encontramos entre protestas contra el gobierno, como quizá habían sido al principio, sino hoy por hoy estos de abajo de la República Islámica son protestas contra el régimen. Directamente no queremos este Estado, no queremos este régimen. Aquí habría que hacerse otra pregunta. Es, ¿quién se queja entonces? Pues la gente vota. Un 70 y tantos por ciento de gente que va a votar y que parece que está de acuerdo con la República Islámica. Pues los que se quejan probablemente son los que no votan. O algunos que votan desencantados. Es decir, gente que cree que la República Islámica no puede ser reformada. Es imposible de reformar que el problema es la República Islámica en sí. Y que hasta ahora no se habían atrevido a salir a la calle un Irán que sobre el papel no existía. Luego a eso se habría que sumarles, obviamente, los que están enfadados por la situación económica y porque consideran que la cosa no va a mejorar. Y eso enfada a cualquiera y entonces han salido a quejarse. Si sumamos ambos, pues entenderíamos este movimiento por todo el país. Pero si bien los de la motivación económica sí habían protestado previamente, pues el motín del pan, ¿no? Los otros no. Esto es desconocido. Los que están protestando, la mayor parte de los que están protestando, no habían protestado nunca antes. De ahí el desconcierto inicial de la mayor parte de analistas. ¿Qué es lo que está pasando exactamente? Y lo difícil que resulta predecir por dónde va a ir el tema, las cosas a partir de ahora. A mí, desde luego, me cuesta... Predecir me cuesta siempre mucho. De hecho, no creo en las predicciones, pero al menos hacerme una idea. No hay registros históricos sobre quejas como estas. Tampoco hay líderes a los que se le pueda preguntar a los que se le pueda estudiar. Lo mismo podrían tomar cuerpo e ir a más en las próximas semanas y que hablemos, quién sabe, en el mes de marzo de la primavera iraní o desaparecer en solo unos días. Eso también es una posibilidad. De hecho, el propio gobierno de Rouhani al principio los ignoró durante la semana pasada. Y ahora ya se los está tomando en serio. Y en Irán con estas cosas no se andan con chiquitas. En 2009 hubo, les he dicho, como 70 muertos y miles de detenidos. Por ahora aquí ya van 12. Iban cinco días. Y podría haber más. El tema es que Rouhani necesita borrarles del mapa, borrar estas protestas, borrarles de las calles y hacerlo cuanto antes. Por cuestiones políticas, obviamente, a rebelión en la calle, como por cálculos de poder, de poder interno dentro del propio Irán. Esto podría volverse en su contra si los islamistas de la línea dura, es decir, los que empezaron con estas protestas en Mashhad hace una semana o los que apoyaron a Raisi en las elecciones del mes de mayo, le acusan de blando, le acusan de llevar al país a esta situación por culpa de las reformas. ¿No ves, señor Rouhani, a dónde nos ha conducido por ser demasiado blando? Esa es una. Puede sucederle. Entonces tiene que quitarlo en medio cuanto antes. O también pueden jugar a su favor si consigue dar la vuelta al asunto y cargar este brote de violencia callejera sobre las espaldas de los conservadores. O sea, la primera vez que se hace una cosa así. La verdad es que no tenemos ni idea. Yo, desde luego, no la tengo. No me piden respuestas. Esto no sé por dónde irá y cómo lo utilizará. Veo que puede utilizarlo de las dos maneras. De hecho, por ahora, al día de hoy, sobre este asunto de Irán hay muchas más preguntas que respuestas. También en el plano internacional. Desde que Donald Trump tomó partido el otro día, por uno de los bandos, evidentemente, por el de los contestatarios. Y esto que ha hecho Trump, obviamente, tendrá consecuencias. Lo que aún no sabemos es de qué profundidad. Tengo una llamada de Freddy, que es un ecuatoriano que vive en Lyon, en Francia, que quiere compartirnos un comentario sobre el lío este que tienen montado en su país entre Lenín Moreno y Rafael Correa. Historia de la que estuve hablando yo la semana pasada. Bueno, pues él nos lo va a contar como nativo. Ecuador, como tú sabes, es el país de donde salió esa expresión de República Bananera, porque hemos sufrido la corrupción desde hace muchísimo tiempo y hasta la fecha. Y encima nos cayó el gobierno de un bolivariano como es Rafael Correa, que dejó puesto como su sucesor con un flagrante fraude electoral a Lenín Moreno. O sea, Lenín, peor, o sea, era predestinado. Pero bueno, lo dejó para que él tape todos sus escándalos de corrupción y para que le deje la vía libre para que luego Rafael Correa pueda regresar al Ecuador y peregrinizarse en el poder, como lo hacen todos los bolivarianos. Pero, pero, contrariamente a lo que estaba previsto, Lenín Moreno se le viró y en este momento está destruyéndole a Rafael Correa para evitar que le siga controlando y le haga, le hunda y que Rafael Correa vuelva a perenizarse en el poder. O sea, en este momento está pasando una especie de juego de tronos crioso, como le diríamos allá en el Ecuador. y sería muy gracioso si no fuese por el hecho de que Lenín Moreno va a seguir con el programa económico de Rafael Correa y lo único que está haciendo es tratando de evitar que regrese. O sea, en este momento tenemos dos bolivarianos, uno en el gobierno y Rafael Correa, que es un bolivariano, en la oposición. O sea, ya te puedes imaginar el desastre. Pues como te decía y os decía la semana pasada, el día 26 de diciembre, día después de Navidad, hablé sobre este tema, un programa que hice, que titulé Ecuador o el correísmo anticorreísta, porque esto no sabía, yo no lo había visto nunca y dije, bueno, pues no sabía exactamente cómo titularlo, tenéis en el archivo por si le queréis pegar un vistazo a este programa sobre lo que está sucediendo en Ecuador y que todavía no se ha ido a ninguno de los dos lados, no sabemos si Lenín Moreno se atraco a la suya o será Rafael Correa. Esto a lo largo de este año, de los próximos meses, ya veremos. Y sí, efectivamente, me lo comentaba por teléfono Freddy, que parece una situación chistosa, es una situación muy chistosa. Muy bien, pues vamos a ir despidiéndonos, lo hacemos con Pizarro, que nos va a hablar hoy de cuatro temas, que no están mal, en un comentario de un minuto, nos va a hablar de lo que comentaba ya ayer, de Siria, de Corea, de Ucrania e Israel, es decir, de esos cuatro problemas que por ahora no tienen solución. De los cuatro asuntos enquistados, tres tienen a los Estados Unidos de América posicionados, contra Pyongyang, con Israel y con Ucrania. En Siria, los estadounidenses querrían desentenderse, pero no saben cómo. El apoyo estadounidense ya no garantiza nada, ni una solución, ni siquiera un apaño. Y esto es así porque estos hace tiempo que se perdonan lo de ser el hegemón, y ya no están para intervenciones, sino para contenciones y según y cómo. Los cuatro problemas comparten un prejuicio ante cualquier negociación. Ceder es desaparecer. Y claro, así más vamos. De hecho, no se va a ningún sitio. Un cuero saludo de Pizarro. Pues queridos amigos, con esto podemos dar por concluida la edición de hoy de La Contra Crónica, y a mí lo único que me queda ya en este punto del programa es despedirme de vosotros. Hasta mañana. La Contra Crónica